Ven, trae a toda tu familia, vive la pasión colima, suelta toda esa alegría Hoy me siento triste, pero pronto cantaré Quieres, porque ya creo merecerte, porque ya lo creo Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Me urge encontrarte, que escuches lo que te diré Ayer planté un arbolito al borde de mi destino ¿Cuánto me das tú, mi señora? No le doy nada, es tuya Echa risa les da, ¿no? No le doy nada, es tuya Todura me da crecida y se muestra En cuanto a mi mar No me gustó, no me gustó Pero no me gustó Toda la herida son ¡Aplausos! 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 Mi vida hubiera pasado, contento y en amor Deje mi casa por vivir feliz consigo Solitaria camina la vijina ¡Aplausos! ¿Qué se te ocurre? No es así como que Agárra mi confianza Ya no le hago falta Hacer todo bien, me salió mal Ven, aquí eres el invitado Es la Feria de Corina La Fiesta por Tradición Feria de Todos Santos Nuestra Fiesta por Tradición